Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yair Lira y estoy en el equipo de Desarrollo Profesional Docente en Digital Family. Quiero compartir con ustedes un tip sobre Google Classroom, sobre todo para aquellas mamás o papás que tienen hijos pequeños de nivel preescolar inscritos en un centro educativo en el cual empiezan a utilizar Google Classroom. Pues bueno, hoy quiero platicarles cómo podemos entregar las tareas de nuestros hijos desde nuestros dispositivos móviles. Aquí yo estoy dentro de la aplicación de Google Classroom, entonces esta supongamos que es la clase de mi hijo, entonces yo voy a dar tab sobre ella para poder ingresar. Posteriormente en la sección de trabajos yo voy a encontrar todas las tareas que están asignadas para mi hijo. Ok, entonces por ejemplo aquí están organizados en temas y si se dan cuenta los que están coloreados en verde pues son tareas que se tienen que completar y entregar. Entonces bueno, vamos a dar tab sobre ella por ejemplo y entonces aquí voy a encontrar que esta tarea está asignada y voy a poder consultar las instrucciones de la tarea, los recursos que el profesor adjuntó para que yo pueda consultarlos y adicionalmente voy a poder agregar archivos. Entonces supongamos que en esta tarea el profesor habló sobre los animales marinos y posteriormente pidió que los chicos elaboraran un dibujo sobre alguna especie y que adjunten su trabajo. Entonces como papá lo que podrías hacer es tomar una foto de su dibujo y adjuntarlo. Y para ello vamos a dar tab en esta opción que dice agregar archivo adjunto y vean tenemos estas opciones que puedo jalar digamos archivos que tenga almacenados en mi unidad de Google Drive, vínculos, archivos que tenga almacenados en mi dispositivo móvil, puedo tomar una foto en ese momento para enviarla o grabar videos o también crear documentos nuevos, presentaciones, ojos de cálculo o PDFs. Bueno, en este caso yo ya tengo la foto almacenada en mi dispositivo entonces voy a seleccionar la opción archivo. Voy a ingresar a mis archivos almacenados en el dispositivo. Entonces por ejemplo aquí yo ya tengo el dibujo de mi hijo, lo voy a seleccionar dándole tab. Y aquí ya está, como podrán darse cuenta. Entonces lo que tengo que hacer a continuación es dar tab en este botón de entregar para que pueda notificarse al profesor de que ya se entregó la tarea y pueda calificarla o mandar su retroalimentación con comentarios. Aquí únicamente tenemos que dar tab en entregar. Y aparece esta ventanita que dice, perdón, este pop-up que dice se envió tarea. Así como puedes mandar una tarea en Classroom. Pues bueno, espero que este tutorial haya sido de utilidad y estaremos compartiendo más para que pueda ser más fácil el uso de Google Classroom. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!